Está terminado. ¿Quieres toda la bandeja o no? No, no, basta, sí, basta. Digues. ¿Qué ha hecho en guay? En guay he hecho pruebas farcí con llampuga, pruebas de piquillo. Pues se llampuga la bullí en hierbas, le he llevado esa espina y le he llevado esa pelle y se ha hecho un farcí en su aire, pastenegó, ol y tal. Y después se ha hecho el farcí y se ha rellenado de esta llampuga y esa es la evidencia. Buenos días, estamos otro año aquí en la feria de la llampuga y este año hemos hecho un plato nuevo que es un montadito de llampuga con escravada alioli de manzana y chip de cebolla combinando diferentes texturas, diferentes sabores a ver si tenemos éxito este año y promocionamos nuestra llampuga famosa. ¿Qué hemos hecho en el propósito? Este año nos hemos decidido por hacer una llampuga ahumada, un pambolín de llampuga ahumada. El mismo procedimiento para hacer el salmón ahumado y el bacalao ahumado, una sal ahumada que se pone y se deja unos 4 o 5 días en este preparado y después en aceite de oliva y un poco de neldo. Y el pambolín, pues tomate de remejet, aceite de oliva verde y después una pequeña decoración como complemento adicional. Rabanito y oliva negra, cacereña. Bueno, hacemos llampuga en hojaldre, lleva un poco de sofrito, pimiento de piquillo y fileteamos la llampuga, la maceramos con ajo, perejil y aceite de oliva y un poco de neldo y luego hacemos el montaje previo. Horneamos como siempre a 180 durante 20 minutos y listo. Un quiche de llampuga es una base de pasta brisa, fácil de hacer, mantequilla, harina, huevo o bien se pueden comprar precocinadas que ya las venden en el ID para la señora que no se quiera complicar mucho en casa. Y el relleno es un litro de nata por un kilo de llampuga, unas espinacas frescas, fondeamos una cebollita con la espinaca, le agregamos la llampuga bien limpia de espinas y todo, hacemos un buen fondito y luego le agregamos la nata con los huevos batidos. Salpimentado, salpimentado, que espese un poquito, que haga una especie de bechamel y luego se lo agregamos a la tarta, al fondo de la tarta, media horita de horno a 180 grados. Sí, hola, buen día. Eso es cuscuz con llampuga y verduras con una salsa de tomate picante. Eso es que hay hoy. La verdura es pimientos, calabaza, calabacín, unas almendras, unas pasas, guisantes. Muchísimas gracias. La empanada de llampuga y porceña. Ya que todo el mundo sabe que la porceña es emblemática en la torre de Camiamel, pues se ha hecho una mezcla, una mezcla muy acertada, diría yo. Y es pasta de hojaldre, porceña, llampuga y prueba vermel y groc. Y después, todo por del mundo, eso es un polo que se hace en el pecho de la porceña, cuando está crujiendo y lo del resto se hace en el mundo. Sí, bueno, esto es un plato típico del Perú. Se trata de ceviche de llampuga y tiene guacamole y tostones de yuca. La yuca es esto que está aquí. Es esta raíz que siempre la vemos en el súper, pero nadie se anima a comprar, ¿no? Entonces, con esto hemos hecho unos chips. Y bueno, el ceviche se trata de cocinar el pescado con zumo de limón y de lima. Después lleva también cebolla colorada, cilantro y chili. Y bueno, ahora a probarlo. El plato consiste en llampuga, en adobo y un poco de arroz. Está elaborado con un adobo de mi pueblo. ¿De qué pueblo? ¿De dónde? De Corea del Río. ¿Y de Sevilla? Y nada, aquí tenéis la presentación de un adobito con arroz. Pues bueno, aquí tenemos una ración. Estamos en el pasta-pasta. Tenemos una elaboración hoy de almóndiga de llampuga con unos granelis y una salsita de pimientos rojos. Y nada, espero que les guste nuestra elaboración. ¡Eh! 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 ¡Eh pero que me llevo no funcionó mira, a Dalí no te miras me quedo remana me quedo remana pau tu me lo haré boic se pago si te paga arroz patro pez pan man pan 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 Gracias.